Vamos a hablar con el alcalde de la comuna de Quillón, Miguel Peña. Alcalde, ¿cómo le va? Muchas gracias por recibir el llamado de TVU. Muy buenos días, viviendo Francisco Barra de TVU. Un gusto saludarle el primer día del mes de febrero, que ya vamos del 2020-2021. Así es. Primer día de febrero, en un verano distinto, complejo, y donde Quillón, que es una comuna que vive del turismo, tiene que también cumplir las etapas del plan paso a paso, las órdenes que da el Minsal, y conjugar estas dos variables. ¿Cómo está la situación de Quillón en medio de esta pandemia, alcalde? Bueno, tuvimos un mal fin de mes, del mes de enero, ¿cierto?, en pleno verano. El guillón de agua y lluvia el día sábado y viernes y sábado, que nos vino a complicar un poco la existencia. La existencia un poco nos ha doblado la cantidad de trabajo, porque hemos tenido que hoy día estar en forma rápida y urgente, reparando algunos caminos que se deterioraron. El día sábado estuvimos en emergencia, como cualquiera de las otras comunas, que también tuvieron estragos. El día de ayer y a domingo también tuvimos otro sector, que es donde cayó una cantidad enorme. Pero sí, aliento a toda la situación que tenemos que estar enfrentando, como una turística, que todavía estamos a mitad de verano. Tenemos un año diferente con el tema del COVID-19, que estamos preocupados con el paso a paso, que tenemos que ir cumpliendo con las directrices del nivel central. ¿Cuál es la postura del municipio? ¿Entender, comprender el trabajo turístico, por lo tanto, abrirse a recibir personas, o dejar aquello solamente a quienes tienen una vivienda allá, a hacer un turismo interno, intrarregional? ¿Cuál es la posición del municipio en torno a eso? Bueno, nosotros, dentro de las posibilidades, siendo una zona turística que es muy atractiva para la gente que todos los años está acostumbrada a venir a Quillón, se nos hace complicado poder prohibir, pero como ya las vacaciones están autorizadas, lo único que podemos pedir y rescatar es que la gente sea responsable, sea respetuosa, o sea, que cumplan las normativas y los protocolos implantados que tenemos nosotros en el balneario, en nuestras cabañas, en nuestros restaurantes. Hay una inversión fuerte para poder llegar a estar el verano seguro de este año, con todo lo que significan los aforos para poder funcionar. ¿Cómo lo han hecho para ir sorteando este momento y las pérdidas económicas para el sector turístico, alcalde? Sí, el haber estado en fase 3, y el haber hecho haber echado a andar, cierto, el turismo, y haber partido reactivando la parte económica, la reactivación económica ha sido un factor que ha sido lentamente retomado, pero sí ha sido muy agradecido con las medidas de instructivo que se le han dado, en este caso el sector gastronómico, el que ha sido más fuerte ha sotado, porque hemos vuelto a fase 2, han tenido que estar haciendo sus ventas de delivery, y no, en fase 3 ya estábamos un poquito más normales y teníamos un poco de afluencia pública, pero vuelvo a insistir, la responsabilidad de la gente que venga a Quillón es la que deben de cumplir las normativas que están planteadas en este plan de paso a paso para tener un verano seguro y cumplir la reglamentación que tenemos hoy día y los aforos. Dentro de la gente que ha llegado a Quillón, ¿cuáles han sido los sectores más visitados? Me imagino que La Laguna, uno de ellos. Sí, La Laguna ha sido uno de los sectores más visitados, pero las segundas viviendas son las que más nos han complicado en este tema, porque en La Laguna nosotros tenemos los aforos de lo que corresponde, en el balneario municipal entran 100 personas, en el Bello Bosque 100 personas más, Claro, eso es más fácil de fiscalizar. Cumplen una cantidad de tiempo, se sanitizan y después vuelven a otra cantidad de gente a ingresar en otro distinto horario. Pero la insistencia está en la segunda vivienda y la gente no respeta los aforos, ni siquiera la parte de la privacidad, porque llegan en forma masiva a sus parcelas, hacen fiestas de ya sea día de semana o fin de semana, y ahí es donde nos ha complicado la existencia a nosotros como comuna, que no se cumplen los aforos, piensan que están en tierra de nadie, y las denuncias, ciertos días se han causado varias infracciones sanitarias, han ido en carabineros, militares, a los lugares, pero la parte más complicada que tenemos es la insistencia de la segunda vivienda, y como las vacaciones están autorizadas, nosotros no podemos hacer, hemos tenido controles los días viernes, militares, ha estado controlando, se ha devuelto mucha gente, pero también se regla pasar de madrugada, para pasar después de la hora de los controles que tenemos, tanto en Cambridge como en Nueva Aldea, en Buenucheo, y en Burne, que también hemos tenido la insistencia de querer rechazar la gente, incluso de comunas que vienen de fase 1. ¿Han tenido denuncias de fiestas clandestinas, de aglomeraciones? Fiestas clandestinas han habido denuncias y se han expulsado las infracciones sanitarias, que no son muchas en algunos sectores, pero justamente la gente que tiene segunda vivienda, y sabemos que cuando ellos en forma normal vienen un fin de semana, hay dos o tres vehículos, pero cuando ya sabemos que en esa misma segunda vivienda hay 10, 15 vehículos ya, es porque traen invitados especiales de vecinos de sus distintas comunas, y se hacen estas fiestas donde la misma gente ha ido denunciando y el carabinero ha concurrido al lugar. Alcalde, hay harta gente que del Bío Bío va hacia Quillón, y dice, fui a Quillón y nadie me controló. Sí, pero es que estamos en cuarentena. No, nadie me controló. Y me vine de vuelta y nadie me controló. ¿Qué le parece el tema de la fiscalización? ¿Tiene una buena evaluación en general de la fiscalización? ¿O cree que es tal debe la fiscalización? Yo creo que tenemos, estamos en las comunas donde están en fase 1, que en este momento Concepción también está en cuarentena total, Chillán también, y la gente sale de esas comunas más grandes con mucha facilidad, y nosotros hemos tenido cierto el apoyo de, en este caso de la intendencia, controles aleatorios que de repente están en un horario, de repente en otro, y también hemos tenido el apoyo de militares. Pero yo creo que la comunas grandes, como es Chillán y como es Concepción, la salida se es muy expedita, muy fácil, porque también, como se dice, que en Quillón es fácil de entrar, también la gente y el turista se jacta en decir que de Concepción salimos a cualquier hora y la fiscalización es muy pobre, muy débil. Sí, en las carreteras se da esa situación, según lo que nos comenta mucha gente. Alcalde, ¿usted es de aquellos alcaldes que comprenden las cuarentenas totales, que las apoyan cuando se requiere que se tome esa decisión, o usted preferiría cuidarse de otra manera, que la población se pueda educar, prevenir sin llegar a este confinamiento total? Porque sabemos que hay un debate, hay gente que apoya las cuarentenas y otros que no, por el impacto a la economía dentro de otras consecuencias. Bueno, aquí la economía es un factor muy importante en nuestra comuna por los agricultores, por las pymes, por las pequeñas y medianas en crece, porque hay algunas preparadas turísticamente. Pero también nosotros tenemos que ser claros y velar por la salud de nuestra gente, y ahí es donde está la diferencia, que la gente de Quillón entiende, están cumpliendo la normativa y los protocolos sanitarios de quedarse en casa, salir lo necesario, pero sin embargo nos vemos invadidos de la gente que viene a segunda vivienda del turista, que o anda de paso, o viene en forma masiva con vecinos, con amigos que tienen segunda vivienda. Estas semanas han sido impresionantes la cantidad de gente. Entonces, nosotros tenemos, la gente nuestra ya está adecuada, que hay que cuidarse, hay que respetar la normativa para lo que estamos viviendo, cierto que esta emergencia de contagios que tenemos, tenemos muy poca gente activa, pero la gente de afuera es la que nos provoca una inundación de masa, y la gente nuestra escondida y guardada en su casa, y la gente de afuera disfrutando de lo nuestro. Ahora, nosotros primero con la reactivación económica es un factor importante, pero hay una poca regulación de la cantidad de gente que sale de las comunas grandes, como les vuelvo a decir. Nosotros, si usted me pregunta hoy día, estamos en fase 2, ¿qué opina si pasáramos a fase 3? Yo prefiero mantener en fase 2, cuidar a nuestra gente y no volver a 3, después de poder tener que volver a fase 2 o a 1, o a una parentena total, que eso sí que sería tremendamente complicado para nosotros como una chica que vivimos de muchas veces el comercio, el turismo, y que la gente tiene que movilizarse en forma responsable, pero sí tiene que hacerlo. Por último, alcalde. Esa es la visión. Por último, ¿ha llegado gente de otras regiones de Santiago o más que nada de Chillán, de Concepción? Sí, ya en Concepción, Santiago, del norte, la gente tiene de todos lados, ha querido invertir en nuestra comuna, sobre todo en los sectores rurales, aledaños, aquí la comuna de Quión tiene una alta ruralidad, y donde hoy día ha sido un gente, justamente por el tema de la cuarentena, en los encierros, que están confinados en sus viviendas, que lo que hacen es comprar e invertir en una parcela y empezar a armar una carpa, para el primer verano lo están haciendo y están invirtiendo mucho acá en Quión. Muy bien, alcalde, muchas gracias por conversar con TVU Canal de la Universidad de Concepción. Miguel Peña, primera autoridad de la comuna de Quión. Que le vaya bien, un saludo a la gente de Quión, que también nos ve por el cable. Muchas gracias. Gracias, don Francisco Barra. Muchas gracias. A TVU. Gracias.